algo así. En fin, la cosa está por ahí. Al cierre, al cierre, se ha denegado garantías para la marcha de colectiveros del día lunes. Ojo, se anticipa lo que probablemente pasó la otra vez, ¿no? La otra vez hubo, digamos, incidentes, se reportaron incidentes de violencia, los vimos, ¿no? Incluso ataques a vehículos de transporte público. Lo que está disponiendo esta resolución es que no se autoriza la concentración pública de los colectiveros que ha sido anunciada, repetimos, para el 16 de diciembre, día lunes, a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Será ilegal y está el hecho calificado como de nivel de riesgo alto. porque en el Perú de hoy nada está dicho. Hasta mañana.